Auto del Sol es sinónimo de Fiat en la zona norte del Gran Buenos Aires. Con seis bocas de venta, más dos talleres oficiales, conforman una verdadera red de atención al cliente. Hace poquitos días, ellos inauguraron una nueva sucursal en la localidad de Florida y nosotros estuvimos ahí para mostrarte el nuevo showroom. Auto del Sol, más Fiat, acá en dossier. Mirá. Martín, contanos un poquito, haciendo un resumen de lo que es este fin de año 2012, cómo fue este año para la marca. Bueno, nosotros tuvimos este año 2012 un último semestre muy importante, con muchos lanzamientos. Hemos lanzado muchísimos modelos, como Bravo, Cubo, Doblo, la renovación del Punto, la renovación de la Pali Weekend, de la Estrada. Sinceramente, nos espera un año 2013 con muchísimos productos nuevos y esperando un mercado muy importante, ya que el mercado del 2012 se mantuvo, como fue el mercado del 2011, un mercado prácticamente récord. Y estamos estimando que vamos a tener un mercado similar en el 2013, con una cuota importante en el caso de Fiat, por estos lanzamientos que te contaba y el desarrollo de la red de concesionarios que tenemos. Prometen un 2013 muy movido en cuanto a presentaciones de nuevos modelos. Sí, sí, porque hasta este mes de diciembre prácticamente estuvimos presentando modelos que para el mercado van a ser nuevos desde el mes de enero. Entonces, estamos apostando muchísimo a lo que son las renovaciones de nuestra gama. Tenemos, te diría, prácticamente el 90% de la gama renovada desde octubre del 2010. Por ende, te podría decir que en dos años hemos renovado prácticamente el 100% de nuestros modelos. Y se nota en la gente y en la repercusión que tienen los modelos, ya que tenemos muy buena aceptación. Y por lo menos en este caso estamos llegando a muchísimos segmentos en el cual antes no llegábamos. Puntualmente, en lo que es Gran Buenos Aires, ¿cómo viste este año y cómo lo proyectás el 2013? Mirá, Gran Buenos Aires es un mercado para nosotros importante. Siempre fue, en general para el mercado es muy importante, pero te marca vos la tendencia de cuál va a ser la cuota del país. Es importante tener desarrollos de concesionarios fuertes y firmes en el Gran Buenos Aires, ya que, como te decía, la cuota prácticamente se define en el Gran Buenos Aires. En este caso estamos en Auto del Sol, para nosotros es un concesionario importantísimo. Hace ya prácticamente 13 años que es concesionario Fiat. Y por suerte podemos seguir contando con ellos, con el desarrollo, con esta gente que nos acompaña en las políticas comerciales, nos acompaña en los lanzamientos. Y bueno, para nosotros, tanto como para ellos, hoy es una fiesta por inaugurar todavía una nueva casa para poder seguir defendiendo la marca y seguir atendiendo a la gente como lo merece. Es importante también el caso de Auto del Sol, que aparte de tener venta, ofrece servicio de postventa para sus clientes con dos talleres oficiales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ellos tienen un buen desarrollo de talleres. Sabemos que van a tener todavía un taller nuevo más, para, te diría, entrado el próximo año. Y sí, es muy importante para nosotros poder crecer en el mercado a nivel de ventas y poder dar un nivel de atención postventa a la gente tal como se la merece y tal como la marca lo merece. Bueno, contanos, Julio, cómo surgió la idea de abrir esta sucursal en la localidad de Florida. En realidad nosotros ya teníamos un local en la zona, donde siempre nuestra ambición es grande y queremos darle el mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, pudimos comprar esta propiedad, donde esta propiedad no solo va a ser un local más, sino que en un futuro no muy lejano, sino muy cerquita, vamos a hacer que esta sucursal sea independiente. Va a contar con administración, servicio de postventa, venta de plan de ahorro, de convencionales, hasta la entrega la vamos a hacer de este local. Julio, la red de Autos del Sol la conforman seis bocas de venta y dos talleres propios. ¿Qué importancia es la Autos del Sol a la postventa? Es muy importante la postventa, ya que yo soy una extracción de la postventa. Mis raíces son de postventa, y lo digo la verdad con mucho orgullo porque me fascina todo lo que es la postventa, los talleres, la venta de repuestos. Entonces yo pienso que con un concesionario que atienda y que sepa interpretar, que siempre le digo eso al jefe de taller, a los receptores y todo, que traten de interpretar lo que el cliente le transmite cuando viene con un problema. Si bien no son técnicos, pero son usuarios, y el ruidito, el plin-plin, el tan-tan, es muy importante que lo sepan interpretar para que puedan solucionar el problema y que dediquen la atención a lo que tienen. Entonces muchas veces les dicen, y yo sé que mucha gente se siente identificada con lo que yo le estoy diciendo, que llega al taller y le solucionan un montón de cosas, pero para lo que vino no está arreglado. Entonces eso es lo que yo trato de transmitirle a todo el equipo de Autos del Sol, que sepa interpretar al cliente y que esté detrás de cada una de las preguntas o que no entienden o que no saben o que traten de que el cliente se pase totalmente satisfecho. Bueno, Julio, ¿cuál es el balance de este año 2012 que está cerrando? El balance fue muy bueno. Fue un año donde se trabajó mucho. Hubo que estar muy ocupado. Tuvimos que estar muy ocupados. No nos tuvimos que descuidar de nada. Para FIA Brasil tuvo un crecimiento muy importante. Y para Argentina también tuvo un crecimiento muy importante. Este año el esfuerzo que hizo la FIA fue muy grande, donde renovó casi toda su línea de producto. Y hoy el producto es un producto que está, estoy seguro, uno de los mejores productos que hay en el mercado. Con mucha creatividad, diseños muy lindos, muy elegantes. Con mucha tecnología. FIA tiene muchísima tecnología. Y está reflejado en los autos, con la calidad, con la terminación y todo, y lo que tienen. Entonces, yo pienso que el año que viene va a ser un año de mucho crecimiento para la marca. Y por lógica, de mucho crecimiento que nosotros acompañamos a la marca para la empresa, para Autos del Sol. Así que yo espero poder estar a la altura de lo que hoy por hoy nos está dando la marca. Y poder acompañarlo y tener el crecimiento que la marca va a tener. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo la invitación y el mayor de los éxitos para este 2013. Bueno, yo te agradezco a vos que nos hayan acompañado. Y un saludo a todos. Y bueno, vamos a ver cómo estamos. Espero verlo el año que viene. ¡Gracias!